Entonces, me metí y me acuerdo que era video de Mausha. Eso. El hola a todos. Sí. Sí, sí, sí. De él. Entonces, me metí a verlo y dije, creo que no se ve tan difícil. O sea, siguiendo los pasos, yo creo que puedo. Se puede, sí. Entonces, me puse a buscar el cubo de mi hermano, pero no lo encontré. Entonces, después le dije a mi mamá, mamá, cómprame un cubo. Lo voy a aprender a armar. Y dijo, ay, ¿cómo vas a poder? ¿No vas a poder? Y que no sé qué. Sí. Y yo le dije, no, sí, cómpramelo. Y fue así, al tianguis o yo qué sé, y me compró uno bien chafa. Uno que me giraba bien, bien feo, feo, feo. El poderoso Dayan Tianguis. Así, todos comenzamos con esto. No te preocupes. Sí, sí, sí. Pues, estaba bien feo. Pero, pues, ahí un día me puse en una tarde. Pues, fueron como unas tres, cuatro horas. Así, intentando entender el video y viéndolo y viéndolo. Y ya que lo armé y le dije, mira, sí lo armé. Y le dijo, ay, qué padre. Sí.